Corramos, andemos con grande solemnidad Que Dios en los cielos y en la tierra está Corramos, andemos con grande solemnidad Que Dios en los cielos y en la tierra está Corramos, andemos con grande solemnidad Que Dios en los cielos y en la tierra está Corramos Corramos, andemos con grande solemnidad Que Dios en los cielos y en la tierra está Venimos a ver al niño que tuvo Santa María ¡Vámonos! Corramos, andemos con grande solemnidad Que Dios en los cielos y en la tierra está Corramos, andemos con grande solemnidad Que Dios en los cielos y en la tierra está Nosotros somos inditos que venimos de Dindirí Nos traeban de Guatemala y nos bautizaron aquí Corramos, andemos con grande solemnidad Que Dios en los cielos y en la tierra está Corramos, andemos con grande solemnidad Que Dios en los cielos y en la tierra está Corramos, andemos con grande solemnidad Corramos, andemos con grande solemnidad Que Dios en los cielos y en la tierra está Corramos, andemos con grande solemnidad Que Dios en los cielos y en la tierra está Aquí te traigo, Señor, esta ramita de albahaca Y no te la traje completa Y no te la traje completa porque me la mordió una vaca Corramos, andemos con grande solemnidad Que Dios en los cielos y en la tierra está Corramos, andemos con grande solemnidad Que Dios en los cielos y en la tierra está Aquí te traigo, Señor, esta botella de vino Y no te la traje llena porque se me regó en el camino Corramos, andemos con grande solemnidad Que Dios en los cielos y en la tierra está Ahí nos vamos, corramos, andemos con grande solemnidad Que Dios en los cielos y en la tierra está Gracias